Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Viste que vos querías hacer un disfraz para el sábado que viene Sí Bueno, yo creo que tenemos que hacer el disfraz y la hamburguesa ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Y cómo hacemos la hamburguesa? ¿Cantando bien? ¿Cómo hacemos la hamburguesa? Como aquella vez que hicimos ¿Cantando la hamburguesa? Hoy no pongo más Por aquí tengo preguntas Te envían preguntas desde Venezuela Sí, la verdad que abrimos con preguntas ¿Podría usted contarnos cómo se desarrolla su actividad poética diariamente? Previo a escribir, ¿qué hace y cuántas horas dedica? ¿Cómo? Previo a escribir, ¿qué hace y cuántas horas dedica al proceso? Bueno, en todo el día, ¿no? Siempre pienso que se puede escribir Que eso que estoy viviendo se puede escribir Que pienso que todo eso que voy viviendo se puede escribir Ahora, por ejemplo, estoy entretenido En cantar tangos En cantar tangos heridos, ¿no? Pedazos de tango Para batir un recordines Por ejemplo Mala suerte siempre tuve Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Porque no puedo cambiar Chorra Chorra Me afanaste hasta la moleaura Tanto me asusta una mina Que si en la calle me afina Me pongo al agua el botón Lo que más bronca me da Es haber sido tan gil Hace un mes Me desayuno Con lo que he sabido hacer No es a mí que me cachaban Tu rebusque de mujer Hoy me entero Que tu mamá Noble vida de un guerrero Fue la chorra de más fama Que pisó la treinta y tres Y el guerrero de tu padre Que murió lleno de honores No murió Ni fue guerrero como men Grupite vos Estancana Pronto hariedos Como agente La camorra Profesor de cachiporra Marandrín Estafador En la puerta de un boliche Un bacán encurdelado Recordando su pasado Que una mina lo ambró Entre el humo de la caña Resurgen en sus memorias Estas páginas de historia Que su corazón grabó Tango argentino El de corte compadrón Que en carnas y disturbios Siempre supiste estallar Que en los patios Que aquel océno se enalumbraron Los taitas te han proclamado El alma del arrabal Que quieren aquellos Jaires del centro Que te han disfrazado Te han hecho un bacán Será siempre extraño En su aristocracia En cambio En sus hijos Allá en Torrabal Era la piba mimada De la calle Pepirí La calle nunca olvidada Donde yo la conocí Por ser tan linda Y tan buena Un muchacho medio loco Te hizo reina del piropo En un verso Muy gentil Muchachos esta noche Iremos por los barrios A recordar las horas De un tiempo que pasó Iremos por Santelmo Barraca, Puente y Alcina Y en flores dejaremos Prendida en un balcón La vieja serenata Que nadie, nadie olvida Muchachos esta noche Yo pierdo el corazón Mujer, mujer No te olvides De aquel que fue tu cantor Que en noches de una cena Junto a tu reja Se oyó Ahora viene la parca Para llevarme a dormir Y yo le digo Raja, raja de aquí Yo soy de Amorosa La más agraciada La más renombrada De la población Soy la que es el paisano Muy de madrugada Muy de madrugada Brinda un cismarrón Nace en un barrio De esta calavera Me fui haciendo hombre A golpes de esta Le vi, la vi, la vi La quise Ay, mamá mía Malevo Vos que siempre La copaste sin sentido En la parada Ahora Te das cuenta Que no vales prepotencia Cuando talla el corazón Luna, lunera Cascabelera Brinda mi chiquita Por Dios Que me quise Y eso es la preparación Para el Guinness Para el Guinness Sí Muy bien Puedo llegar a cantar 120 fragmentos de tango Que la vida no tiene sentido Pero para usted La poesía Le da sentido A cualquier acto De su vida ¿Cómo va? Que dicen por ahí Que la vida no tiene sentido Pero que Cualquier situación de vida Para usted es Bueno, los boludos No solo vienen de Argentina ¿No? También aquí de España Hay un montón de boludos ¿No? Bueno, pero si la poesía Da sentido Eso traería ¿No? Sí, pero La vida tiene Un millón de sentidos Más o menos Porque Si no tuviera sentido Habría Estaría más alto El índice de suicidio ¿No? Y el suicidio Viene O la fantasía Viene Cuando se pierde el sentido No sé qué hacer No sé quién me quiere No sé a quién quiero Más 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 ¿Qué le recomendarías A los estudiantes De poesía Para su desarrollo En la producción Poética? Sí Que antes de escribir Mejor es aprender a escribir Y que solo se aprende A escribir Leyendo a grandes poetas Yo me acuerdo De los primeros grupos De poesía Donde estuvo De alumnos Tuve a María Cheve A Jorge Alemán Bueno María Cheve murió Jorge Alemán Se hizo la cañano Pero no importa Eso no tengo la culpa Yo ¿No? Un año Leyendo poesía No le dejaba Escribir una palabra Un año entero Leyendo grandes poetas ¿Cómo? Participé de esos grupos Claro Sí, sí ¿Usted de qué no participó? ¿Qué? ¿De qué no participó? No participó Muchas cosas ¿Y cómo le surgió la idea De fundar una escuela De psicoanálisis? ¿En qué circunstancias? ¿Rodeado de qué? No, estábamos en Madrid Y no existía el psicoanálisis Yo tenía mirado Veinte psicoanalistas Y dije Más, fundé una escuela Todo es así en mi vida Todo es coyuntural Por eso soy tan femenino Por eso conozco tanto a la mujer La mujer toda es coyuntura No, todo Es Arbitrio de su libertad Bueno Sí La influencia Del psicoanálisis En su escritura Se ve muy marcada En sus producciones poéticas ¿Cómo define usted Su escritura? Con lo mejor ¿Qué quiere saber? Ah, el psicoanálisis Es muy interesante Está muy bien incorporado En la poesía Porque no está el psicoanálisis Pero está el amor Como en el psicoanálisis El odio Como en el psicoanálisis Las relaciones de pareja Como en el psicoanálisis Pero no está el psicoanálisis Están los efectos Del psicoanálisis Sobre las personas Digo yo Sí Y dice que para muchos De nosotros aquí Es usted El mejor escritor De poesía En América Latina Y quizás El mejor del mundo ¿Qué autores Han sido los más influyentes En su escritura? ¿Quiere que se los nombre todos? No sé 150 200 Yo leía mucho Ustedes leen poco Comparado conmigo ¿No? A pesar de que leen mucho Yo leen mucho Yo cuando me fui a Europa La primera vez Que tenía 20 años ¿Qué sé yo? 21 años Llevé dos valijas Una con calzoncillos Camisa Y otra valija Llena de libros Pero llena Unos 200 libros Me gustaba mucho El teatro Porque el teatro Son experiencias Vividas Después conocí a Teófilo La primera y me di cuenta Son experiencias Que el autor te da Si vos la querés tomar La tomás Y es gratis Porque al autor le costó Vaya a saber que le costó Y a vos te cuesta En la lectura La poesía No es tan fácil Como el teatro Yo siempre me acuerdo Y siempre lo cuento Porque es muy gracioso Y es muy Como vamos De la sociedad Habíamos hecho Un contrato Con Iberia El grupo Se lo quería Regalar el libro Para que los Clientes Leyeran En los viajes ¿No? Bueno Cuando se enteraron Que eran libros de poesía Rompieron el contrato Porque quiero que la poesía Ponían muy nerviosos A los pasajeros Vivimos en el país Así Mirá A mí Es muy culta Una chica muy culta Era culta Antes de conocerme a mí ¿Eh? Pero cuando me conoció ¿Sabes lo que me dijo? Se le dije Albaca Y ella dijo Esa es una palabra Argentina Como ella no la conocía Entonces yo le canté Ojos verdes Verdes Como el trigo verde ¿No? La albaca Bueno Y después Un andaluz Me dijo Que a Lorca Había que recitarlo Un andaluz Mamá mía En qué país caí yo Vos te salvaste Porque vos no caíste En ningún país Porque ahí está en mi casa Fue muy duro Fue muy duro Fue muy duro Por la incultura ¿No? Yo estaba hecho Para un país culto Me equivoqué El país En Barcelona Estuve tres meses Creo cuatro meses Me dieron más Que en diez años O quince años Más Y usted que es masocrista Que eligió Madrid Y no Hablaban como yo Mal Qué mal que hablaban El castellano Madrid Es el lugar Donde peor Se habla el castellano Claro Y entonces La gente no me quiere Porque yo ando Señalando errores Me paso la vida Señalando errores Aunque digo Que a la persona amada Hay que soportarle Los errores Sin marcárselos ¿Entendés? Por ejemplo ¿Qué nariz? ¿Entendés? ¿Qué naricita? ¿Entendés? Sí, es un error Es un agamiento No un marcante Y te preguntan también ¿Cómo ve usted La evolución De la poesía En esta época? Bueno Fue fuerte Fuerte Además La mujer Está entrando En la poesía Desde hace Unos cuarenta años Cincuenta años Con fuerza Porque necesita Generar su poeta Si no ¿Cómo mierda Va a ser su revolución? Una revolución Está enmarcada Alrededor de un poeta Es un poeta ¿No? ¿Verdad? Su poesía Es una poesía Revolucionaria Para la mujer ¿No? ¿Qué? Que la poesía De amenaza Es una poesía Revolucionaria Para la mujer Tiene muy en cuenta La mujer Tiene muy en cuenta La mujer Tiene muy en cuenta La mujer Así te gusta Querida Era para que no Tuvieses el micro En la cara Recién me tiré Un pedo Que se llama Retroceso veloz Como estoy sentado Y no hice así Para tirármelo Sino que me quedé quietito El pedo rebotó En la sella Y subió para arriba Hasta los huevos No, es en serio Ya va Retroceso veloz Yo estudié mucho Sobre eso ¿Eh? Pedología A cualquier tema Le pone palabras Nuevas palabras Le dan nuevo sentido Y por último pregunta ¿Cree usted Que la poesía Y el psicoanálisis Son una mejor Forma de vida? No La poesía No es una forma De vida Y el psicoanálisis Tampoco Pero Se prestan A una mejor Forma de vida Sí Ellos en sí mismos No son una vida Hay otra pregunta Aquí Aldo Lauer Dice ¿Necesitamos Nuevos filósofos Con nuevas ideas O solo Aprender lo dicho? Lo dicho ¿Por qué? Porque Yo creo Que soy El portador De la nueva filosofía Porque Llevó adelante El psicoanálisis ¿No? Y el psicoanálisis Tarde o temprano Sería una filosofía ¿No? Pero tienen que pasar Muchos años ¿No? Usted calcule Que desde el primer Desde la ley De los números naturales Al primer descubrimiento En la física Pasaron dos mil años Dos mil años Cuando la física Se decidió A tomar Las magnitudes Geométricas De la matemática Y entonces Le puso Uno Menos velocidad Espacio Tiempo Y ahí Inventó la fórmula De la velocidad Dos mil años después Que vamos Liendo Vamos Liendo Usted me pregunta Lo que va a ser El psicoanálisis Va a ser Va a formar Parte de la medicina Pero claro Va a producir Va a producir Nuevas ciencias ¿Qué? Que probablemente Produzca nuevas ciencias Tal vez Como las matemáticas Producen Nuevas ciencias No sé Pi Es un pensamiento La matemática No produce la física No Pero sin las matemáticas La física Bueno Bueno El asa dice Que las matemáticas Son el inconsciente De la ciencia Porque la filosofía Debería ser El modo de vivir De los ciudadanos No la imposición Del modo de vivir Sino que sería La descripción Del modo de vivir Es de los ciudadanos Eso sería la filosofía Y si claro Y si tener el psicoanálisis Incorporado Es otra vida Por lo tanto Otra filosofía Así de sencilla Sí ¿Sí? Por aquí Comentan Silvila Sanz dice Juegos prohibidos Pequeña historia Boina azul Poemas de su libro Pequeña historia Me parecen textos Para tango Puede ser Puede ser En esa época La verdad Los poetas Que yo más escuchaba Eran los tangueros ¿No? Por mi mamá Le pasaba cantando tango Y cuando no estaba papá Ojo verde Verde Como Malacca Verde Como el trigo Verde Y el verde Verde Limón Bailaba muy bien Bailaba muy bien el tango Y bailaba con uno de los grandes bailarines de Buenos Aires Bailaba muy bien el tango Bueno Cuando yo bailaba con ella aplaudía No sé si a mí me encuentro Creo que a ella Pues ya muy bien Muy bien Hay una pregunta de Carlos Latorre Bueno dos A ver qué dice Virginia Que no sé qué dice Dice ¿Cree usted maestro Que el psicoanálisis en España Ha alcanzado sus objetivos plenos? No 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 Objetivos plenos Che Pero rajá de aquí La segunda Y si el gobierno actual Está alcanzando también sus objetivos En cuanto a salud mental El gobierno actual Si está alcanzando sus objetivos En cuanto a salud mental No De ninguna manera A mí Sánchez me gustaba Porque es maquiavélico Es un político De la puta madre Que los parió Un gran político Pero con las medidas Que está tomando Con la salud mental Me dejó de gustar Porque eso es Descuidar a la población ¿No? Destinar un montón de dinero Para la psiquiatría Infantil Que la agarran A los niños De muy pequeños Y los medican Es una Es un crimen ¿Va? Un crimen De esa humanidad Como se dice por ahí Es muy difícil Es muy difícil Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un plan de salud mental De la puta madre Que lo parió Y nadie lo quiere Tenemos hasta la directora Del plan de salud mental Que ya fue directora De un plan de salud mental Pero no No quiere La mala sangre Que se hace Cuando le dicen Que tienen que modificar Esto y aquello Al español Le gusta quedarse Donde está Hay un poema mío Me dice Aquí estoy sentado En mi sillita Como si mi sillita Fuera pública Observando Lo grande de ese edificio Pero sentado En la sillita Sin moverse De la sillita Mirá Los domingos Yo siempre le digo A María Mirá Está vacía la calle Y ella me dice Es que la gente No sale los domingos Mentira Sale Se va a la casa del campo Y decir El único día Que tiene libre Para ir al cine Al teatro A ver un programa A bailar A él ¿A dónde va? A la casa del campo ¿No? Porque ahí está tranquila No Es un espanto Esta sociedad Es un espanto Y yo ¿Por qué no me muevo De esta ciudad? Porque no pone Caminas ¿A dónde voy a ir? Corvita Que era la que caminaba Antes Que me llevaba Me arrastraba Por todos lados A la resunta Que tiene problemas Los tobillos La pantorrilla Y el peron El asunto es que Es muy difícil Ser feliz En este tipo De sociedades Porque no están Armadas Para que el ciudadano Sea feliz ¿Por qué? Porque no hay Seguridad social Que lo aguante Si el ciudadano Es feliz Vive más años Y no hay dinero Es una cuestión De dinero No hay dinero Para que el ciudadano Vive más años Yo ahora me jubilo Me tienen que empezar A pagar Una jubilación Altísima ¿No es cierto? Un ejemplo ¿No? Y claro Y por ahí Si soy feliz Le vivo 120 años Me tienen que pagar La jubilación 40 años O postergan La edad de jubilación Cosa que nadie quiere Ahora me van a protestar A los 100 años ¿No? O no podemos No podemos La seguridad social No soporta Que se viva tanto Y después Me compraré Una enfermera viciosa Que tras la medicación Me chupé En las pelotas Y chao Y seguridad social Y seguridad social Bien Seguridad social Además Ya le pasó A Pillon Rivier Mi maestro Ya le pasó Teje y maneje La mujer Lo internaron En una clínica Una clínica Psiquiátrica A los dos días Era el supervisor De todos los médicos De la clínica A los dos días Y después Y después la mujer Y después la mujer Tuvo su merecido Cuando le llevaba Los manuscritos De Lutremón A la clínica Murió Un accidente Automobilístico Porque los manuscritos De Lutremón Estaban Malditos Yo se los saqué De un cajón A Pillon Estaban escondidos En un cajón Y yo agarré Buscando Buscando Y yo Uy Están malditos Ese sí Que se daba Cerveza Con ginebra Mamma mia Yo una vez probé Una vez sola probé No Ya Yo tomé vivienda En la casa Pillon y viejo Me atendía Como un príncipe Me acostaba En su cama Me leía Escritos Inéditos ¿No? Yo me quedaba dormido El tipo A las dos horas Me traía el café Con leche Era Y prácticamente No dormía Pero claro Nunca había tenido Un alumno así Porque ahora Yo soy listo Por los años Y qué sé yo Pero yo antes Era muy inteligente Muy inteligente En cualquier lugar Se hablaba De mi inteligencia O se tenía que hablar De mí Muy inteligente Me llegaron a llamar El simplificador En la guerrilla Venían con un quilombo De muerte Y yo Le simplificaba El asunto Bueno Lo voy a decir Porque ya pasaron Muchos años Y salió la vida A Sandy Stein Que era un ejecutivo De IBM Muy amigo mío Yo lo quería Yo lo quería mucho Yo lo quería mucho A Sandy Porque era un ejecutivo Raro ¿Viste? Del primer trabajo Le echaron Porque llegó el trabajo Se sacó los zapatos Puso los pies encima Del escritorio Y estaba respirando Haciendo respiraciones Mira el jefe lo echó Y era karateka también Cuando Juan lo piso raptar Yo le dije Mira Dejate de joder Porque el karateka Lo vas a tener que matar Le salvamos la vida A Sandy Stein No a Juan No sé qué El Sandy era karateka también Yo si me animara Escribiría cuentos De la revolución Y serían hermosos Morirían cuatro o cinco O cinco personas En cada cuento Y eso está muy de moda ¿No? ¿Cómo muere gente En la televisión, eh? Cada cuatro o cinco programas Aparece la palabra asesino Bueno Hoy no se festeja ningún cumpleaños No, el domingo que tiene No hay sacuichito Ni vino Ni nada Nada No hay galletita Entonces si no hay eso No se festeja nada Carlos Latorre hace otra pregunta ¿Qué? Carlos Latorre hace otra pregunta Sí, a ver Dice ¿Qué nos diferencia Con otros países latinoamericanos Con mayor tradición En psicoanálisis? Con mayor tradición No hay Argentina Tiene la mayor Tradición Sí La diferencia Entre un argentino Sigonalizado Que ya de por sí Son terribles Y un español No se que una llave Es ideal Es ideal Porque El psicoanálisis Abre puertas Viste Vos después Si quieres entrar Entráis Si no, no Pero abre puertas No sé Quién decía de mí Que yo A diferencia De Porkea Que Porkea También escribía Aforismo Que sé yo Que él abría una puerta Y se encontraba Con cien puertas cerradas Y que a diferencia De amenazas Que abrís una puerta Y te encontrás Con cien puertas abiertas Bueno Es mucho deseo Pero viste Todo eso me pasa Por encima A mí Yo no me creo nada A veces estudio Más la crítica Que los halagos Estudio la crítica Para ver si el tipo Tiene razón Y me mejora 60 libros De poesía Creo que tengo Según Cremont ¿Está bueno? No 60 libros Si empecé a los 20 años Un libro por año Tengo 80 82 No Una vida envidiable Vamos a decir la verdad Y encima Voy feliz Por la vida ¿No? De todos lados ¿Sabes qué bien que está? Ya empecé a hacer maldad Todavía uno me dijo ¿Qué bien que está? Digo Espero A ver cómo llegamos A los 80 años No es fácil No es fácil No es fácil Laura López Manda una pregunta Laura López Dice En estos tiempos de pandemia Que parece que atravesamos Una guerra mundial bacteriológica Y según acontecimientos También como el conflicto De Ucrania Y Estados Unidos La OTAN Y Rusia ¿Podemos decir Que el modo en que se aborda La salud mental ¿Podemos decir Que el modo en que se aborda La salud mental ¿También es un arma Para mantener los conflictos? Bueno Si aborda mal Ahí creo que El 60% De la enfermería Tiene trastornos Neuróticos Ansiedad Angustia Depresión Y vaya a saber Cómo los tratan ¿Sabes cómo los tratan? Te dan una semanita De descanso Cuando tendrían que Psicolarizar a la gente ¿Viste? Mira Es tan difícil El psicoanálisis Que yo lo pensé Con la gente De La Palma Que a todo aquel Que había quedado Trastornado Yo le daba Psicoanálisis gratis Y no lo dije Porque no iba a tener éxito Iban a venir Uno o dos Porque yo lo pensé Para darle trabajo A toda la gente Que trabaja gratuitamente Es muy interesante Porque aprendes Un montón de cosas ¿Sabes? Pero no No lo hice Porque iba a fracasar Ya Alejandra Nos contó varias veces El problema Con el estetoscopio Tardaron cien años En aceptarlo Cien años Y el aparato Que servía Para escuchar mejor El ruido del corazón El ruido del pulmón Cien años Pijón Riviera Hablaba de miedo al cambio Él explicaba Estas cosas Diciendo que era El miedo al cambio Algo de razón tenía ¿No? Ese cuadro Vale más de 50 mil euros Si yo tuviera El mercado Que cuadro Dios mío Que carajo Pero claro No estoy en el mercado No estoy en el mercado No estoy en la cultura No estoy en la concha de mi madre Porque he salido Así que no sé ya De dónde estoy En la vida En las páginas En los libros ¿Qué? En los libros Sí Ayer dijeron Ayer me contaron Que la filosofía Es lo contrario Es lo contrario De la poesía ¿Cómo? Que la filosofía Es lo contrario De la poesía Porque la poesía Pongamos a nuestros filósofos En formol Para que la estupidez Tenga su museo El filósofo El filósofo El filósofo El filósofo No hay un solo filósofo Que aguante una discusión Conmigo Cinco minutos Primero de todo Porque no conocen La epistemología materialista Y sin epistemología materialista Es bastante difícil Filosofar La epistemología materialista Es un instrumento Especial Para filosofar Los tipos No tienen ni idea Y además Ahora soy el único epistemólogo Materialista vivo Murieron todos Pobrecito Miguelito Que se va a morir Negra ¿Cómo me cuida vos? Que miedo Tenés que me muera antes Miedo Que miedo Que tenés Mamá mía Pero usted se burla Hasta de la muerte Me dijo un día un tiempo Es que voy a asegurar más De la vida conmigo La muerte es una consecuencia Lógica de la palabra Dice un poco Enmenaza Claro La gente va a saber Lo que hace con la muerte Pero ahí se va a dormir Con la muerte Hay una canción Que le dice Soy el novio de la muerte Es la de la legión Es la de la legión El himno de la legión De la legión Después no busqué por ahí Para cortar a otro hombre Como yo 200 años Había con la pasada Porque además de todo Soy bastante generoso Bastante generoso Porque dejo crecer A la gente al lado mío Fijate los grandes poetas Los grandes artistas No dejaron crecer a nadie Picasso no le daba dinero A las mujeres Las maltrataban No le daba dinero Era marrete ella Que usted se gasta Todo su dinero En versito Y en puta Y el otro le dice Y además de versito Y de puta ¿Usted qué necesita Para vivir? Muy burlón Además Tiene como es argentino Es sarcástico Se ríe de sí mismo Y eso es bueno En español No se puede rir de sí mismo Siempre hay un chivo expiatorio Siempre se ríen de otro Y si es menos válido Mejor Menaza se ríe de suminubalías Antes me llamaban Tres piernas Ahora me llaman El reno Ahora tienes el vaso Tres piernas ¿Por qué? Tres piernas Tres piernas Muchas gracias Y Yo estaba pensando que de los 150 poetas que dijo que tenían muchas influencias, que hay más hombres, más mujeres, son por partes iguales o... No, ni hablar, las mujeres no existían hasta hace poco tiempo, algunas mujeres leí y son muy buenas, Olga Orozco, Norma Menaza, Carita Libre Labra, Uruguaya, Perinzón, Perinzón, no, se lo ves con los dedos, a los poetas no podés contar con los dedos, son muchos. Cuando eso es otra cosa rara de la cultura, porque para escribir hay que escribir en posición femenina. A ver, explícame vos por qué los hombres alcanzan la posición femenina para escribir con más facilidad que la mujer. Anda, anda a explicarme. No, hay cosas sin explicarme. Yo cuando te mando a escribir, no te torturo, te mando a escribir porque sé que si vos lo decidís escribís, escribís, porque está en tu posición femenina escribís. Bueno. Pasamos a la poesía. ¿Qué? Vemos un poema. Vale. Sí. Hay uno que da el título al recital. ¿Qué? Si hay un poema que da título al recital de hoy. Acá está. A ver. Creo que es este, ¿no? El recital se titula Cuando estábamos con gente, ella hacía de cuenta que nos llevábamos bien. Bueno. Pasas, pasas bien. Sí. Sí. Bien. Como ya está, tenéis. ¿Qué? Vamos, Rafael, con cara. Mujer y yo, qué fiesta que fue la presentación en Buenos Aires, ¿eh? De ese libro. Dos congresos. Qué fiesta. Produjo dos congresos. Sí, aquí también. O dos en Buenos Aires. O dos aquí y otro en Buenos Aires. O los dos en Buenos Aires. O los dos en Buenos Aires también. Cuando estábamos con gente... Micro. Enciéndelo. Enciéndelo. Vuelvo. Cuando estábamos con gente, ella hacía de cuenta que nos llevábamos bien. Cuando otra mujer hablaba de mí, ella, condescendiente, aprobaba y sonreía. Cuando un hombre me besaba en la boca, ella se acercaba con picardía a sus amigas y les decía... ¿Vieron? Es un hombre completo. Un verdadero artista moderno. Y las amigas reían a carcajadas y yo comenzaba a sentir que ella y sus amigas me estaban condimentando para comerme. No es que me diera miedo exactamente, pero sus risas siempre me inquietaban. Porque me habían contado cuando pequeño que las mujeres lloran, se quejan, reivindican todo el tiempo o casi todo el tiempo. Pero cuando una mujer comienza a reír, es porque el amor rompió en su crecimiento la celda oscura de su corazón y llevó encendido al centro de su cuerpo. Es por eso que cuando ríen y ríen las veo haciendo de mi cuerpo una caricia y siento, sin comprender los alcances, que miles de bocas, miles de manos femeninas, atraviesan todos mis verbos al unísono. Y ahí es cuando caigo, sí señores, caigo golpeado por el dolor de lo que nunca seré. Una mujer riendo junto a otras mujeres, planeando divertirse con el cuerpo del hombre. Como si de algo se diera cuenta, dejó de reír con sus amigas y me preguntó. ¿Te pasa algo, querido? ¿Te sientes bien? Nada me pasa, amor, le dije con ternura. Y mi sentir, aunque no lo creas, es todo tuyo. Pero, en verdad, estaba preguntándome si el movimiento de vuestras tetas al hablar tiene que ver con alguna frase, alguna palabra, o el movimiento de vuestras tetas es simplemente, mientras se habla, una recomendación de no olvidar el cuerpo. Tú siempre queriendo sacar enseñanzas de la nada, dijo Coqueta, mientras se abrazaba a sus amigas y entre todas reían. Gracias. Gracias. Cuando las diferencias son radicales, eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz. Nuestras diferencias formales son, en realidad, diferencias estructurales. Cuando ella le hablaba así a otra mujer, yo temblaba o la quería matar o la amaba. Y las dos cosas eran terribles para mí. No es, querida, que no me guste el tono del color de tu vestido. Es que yo jamás me pondría una cosa así. No te pondrías nunca una cosa así, pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Eso qué tiene que ver? Nada, pero ahí se muestra tu confusión. Vestidos baratos, no, pero hombres baratos, sí. Yo no te dije que tu vestido era barato. Te dije que era de muy mal gusto. Yo tengo mal gusto, yo tengo mal gusto, pero bien que te lo follaste a Pepe. Pero eso, ¿qué tiene que ver con tus vestidos? Nada, solo que Pepe es mi marido. Y como vio que la otra un poco se sonrojaba, agregó, Pepe, te parezco muy moderna, ¿no? No. ¿Tú moderna? No. Pepe, hijo de puta, ¿estás celosa? Si la mujer de Pepe soy yo. Tú tendrás los papeles en regla, pero yo lo amo. Y mi amor por él, no hay papel que me lo pueda quitar. Aunque lo mates, yo lo seguiré amando. Para mí y para todas mis amigas, Pepe será tu marido, pero es mi hombre. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté, creo que ansioso. Nada, no le dije nada. Pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer. Nada, no dije nada. La dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe. ¿Y a él tampoco le dijiste nada? ¿Decirle a Pepe? Nada. Pero a la noche, haciendo el amor, sentí que ella estaba con nosotros y yo gocé más. Pero no dije nada. Y a Pepe, tampoco. Entonces, nos disfrazamos el sábado. Sí. Y cantamos la murga. ¿Cuál? Pero eso es el 26, ¿no? El carnaval es el sábado 26, no es el próximo. Bueno, tenemos todos y... Bueno, el sábado 26, ¿no? Que no hay cumpleaños. ¿Y qué murga? ¿Qué murga? Somos la tercera edad y en el carnaval estamos para festejar la muerte de todo lo que hace mal. Hace mal, mucho mal. Gritaba la señor, que después de los 70, todo el mundo te respeta. A mí me divierte mucho, pero me hace mal, muy mal. Que cuando hablan los jóvenes, defiende no saber nada. Yo soy una mujer libre y tengo 70 años, pero trabajé a destaco desde que cumplí los 10. Y si alguien se sorprende de que yo vivo también, casi sin enfermedad, y la quiere una pintura, yo le quiero aconsejar, para no morir en vida, hay que follar y bailar en cada oportunidad. Y si nadie quiere bailar y follar, leeremos un poema y no nos siga tan mal. A la letra, a la letra, dice la muchacha, ábrete un poquito, le dice el bocetón. Y el poema viene y va, y al mundo todo entretiene, cuando las palabras dicen tonto, tonto, tonto. Es el que se pone a pensar cuando le toca bailar, cuando le toca vivir, el goce de los 70. Me hace mal, me hace mal, que a los 70 años, mi nieto no me deje ver la televisión. Y de le con que al abuelo, la guerra le hace mal, me perdí cuatro películas y la noticia fatal. Y después temen mostrarme los programas infantiles, por la duda salgo un chiquito, me toqué muy bien los nervios. Y después de lo sexual, a nadie me quiere hablar, como si yo apestara o no sintiera nada. El otro día escuché que se presentaba en un chiste, donde era fácil escuchar, del lobo el intenso aullido. Le preguntan al abuelo cuánto tiempo ha pasado, que con la abuela no hace el pim pam pum, pim pam pam pum. El abuelo pensa a ti, y levantando los brazos, produce un aullido tan potente y prolongado, como indicando que allá alguna vez ha gozado. Pero hay algo que nos da los ingenuos comediantes, que el abuelo galopo llegó a de cualquier pelaje. Y a la mujer, en su corazón, le hizo un pequeño trono, y la desposentaba casi dos semanas, mientras él bailaba en el carnaval. Cuando despertaron, ella embellecida, dijo que lo amaba, y que su amor sería para siempre, para toda la vida. Toda la vida no me gusta, hace mal y muy mal, listaba el abuelito, listaba y la recalcán. Más ella internecí, le respondió que en gracia, ya sé, no soy la única, ni cuando te he cocido las tortillas de patatas. Bueno, hay un montón, hay un montón, hay para regalar. Hay dos libros de carnaval. Bueno, entonces lo disfrazamos. ¿Habéis elegido disfraz? ¿Qué? Que hay que elegir el disfraz. ¿Qué? Yo dejé, porque quiero pedirle la mano a Sultana. ¿Cómo escribe, Sultana? Pero no se le entiende nada. ¿Qué? ¿Cómo escribe? Escribe un montón. Escribe, pero viste cómo escribe ella, ¿no? Escribe la... Es yumbiana. ¿Eh? Es yumbiana. ¿Cómo se enojaban los amigos de mi padre con nosotros dos? Dice, no les enseñaste a hablar árabe, no saben hablar árabe. Pero es un mal padre, lo maltrataban a... Porque no nos habíamos enseñado a hablar árabe. Yo creo que ni aprendimos a hablar. Como para hablar árabe estaban. Castellanos de pura cepa, soy. ¿Qué? Porque sois castellanos puros. Habláis un castellano como nadie. Tú, cuando llegué a España y les pasó eso, ¿no? Qué mal que hablaban el castellano en Madrid. Qué horror, qué horror. Bueno, yo era medio marita en Buenos Aires, ¿no? Hablaba de tú y esas cosas. Tú tienes un salame en la cabeza. Después me disfrazaba de pollito. Por eso quiero un disfraz de pollito. Me disfrazaban de pollito. Pero yo era el que cantaba las canciones puercas en la muda del barrio. ¿No? Eran con unas ollas. Cha, 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 cha. María de Reconchudá nació en un cogedero. El 23 de enero de 1903. El primer hijo que estuvo fue un negro reconcheta. Abajo te rompo el culo y a tu hermana la cajeta. Y rezó de pollito, me hacía enjandar eso. Qué horror. Ahora, qué pinta, ¿no? Mirá qué pinta que tengo acá. Es una pasada. La verdad también, ¿eh? Sí. La sombra entera, ¿verdad? ¿Cómo? Está muy conjuntado. Muy conjuntado. Con el detalle del pañuelito. ¿Viste? La corda. Lo cambié el pañuelito. Era marrón y le puse un negro. Muy bien. Así que el domingo próximo hay fiesta de cumpleaños. ¿El domingo próximo? Hay fiesta de cumpleaños. ¿Quién, quién? Tres. ¿Las chicas? Pilar. ¿Holga? No, traerán a Sanuchito, ¿no? Hombre, ¿será un fiesto, no? ¿Son tres cumpleañeras? Carmen de María. ¿Qué? Carmen también cumple. Carmen, Carmen, Pilar y Olga. Sí, yo sé. Empanadas van a comprar. Sí. Otras cosas también. Sanuchito compran. No, empanadas de María. Ah, bueno. Y lo demás, otra. Sorpresa. María, de María. María la concha fría. Y el otro, que es gracioso también, es el otro, por culpa de, como este, me la van a rebanar. Esa es de la francesa, ¿no? Esa es de la francesa, sí. La banana, ¿no? Se lo sabe, pero cada una va a ir tiendo. La punta de la banana me la reban. Es de su lado, es de su lado. Entre todas, a mí. De acuerdo. Píes, a mí. Es de la francesa. Es la que cantaba Bruno. ¿Qué? Bruno, no sé. ¿Qué? Era una amenaza. Ah, era una ópera, entonces. No. No, era una ópera. Una es una de esas de carnaval. No sé qué de la... Esa es la monja. Sí, ¿no? Ese es el final. Ah. ¿Puedo? La dice en la monja del hospital Que el chancro de mi poronga me trae mal Y tengo la mala espina Que ni la penicilina me lo va a poder curar Por culpa de la italiana La punta de la banana Me la van a rebanar. Y pensar que yo creí que era una diosa Fue la puta más rasposa que en mi vida conocí La ópera es la donna immobile La donna immobile Sul letto estaba Cualdito fuerte Si lo grababa Arriba el marito Tutto sudado Le saca el dicto Le mete el cacho La 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 Y como la de mamá Yo me quiero despochar ¿Con quién te voy a expresar, hija mía? Me quiero despochar con el carnicero El carnicero no te petes Pepe, que chorizo en la mano la tiene Si te falla la pinza Si te pide la panta Siénteme este chorizo Fijucha mía Padre mío Me quiero yo casar En fin, filia mía ¿Con quién te querés casar? Me quiero casar con el bombero El bombero no te petes Pepe, que la manguera en la mano la tiene Si te pide la panta a 7 Te mete la manguera Que chorizo, hija mía Ay, padre mío Me quiero yo casar Dime, filia mía ¿Con quién te querés casar? Me quiero casar con el policial El policial no te petes Te pongo el revuelo en la mano O la tiene Si te pide la panta a 7 Te mete un tío Fijucha mía Brr, brr, brr Ay, basta, chico Basta, ya, se me el payaso Como no sirve mi poesía Me hago el payaso, viste Para llamar la atención Qué barbaridad Hoy no voy a ir a ningún lado, eh Oiga Ya sabes, eh ¿Vos? Vos sí, mirá Mirá la cara que tiene Está muy elegante Está muy elegante ¿Dinero necesita? Tomá ¿Y qué hacen con el dinero? Jugar A ver, filme esto Está grabando Está firmado Gracias Besito Mercantilismo Eso es un beso patrocinado Beso por 100 euros Beso patrocinado Adiós Adiós, muchas gracias Menaza Adiós Habrá que la quitar ¿No? Que empezamos comiendo ¿No? No sé Y tres personas Deben de traer Bastante cosa ¿No? No se van a quedar chiquitas Pero está bien Que vayas avisando ¿Qué? Está bien Está bien Que vayas avisando Pero nosotros Comemos mucho ¿Vino tenemos mucho? Sí El vino lo pongo yo Vale Cabrón es un vino No te vas a creer Que te voy a traer Cualquier cosa ¿No?